Yo, por lo menos, yo te puedo decir que yo estoy en una carrera profesional con la gratuidad. Me gustaría saber si es que la gratuidad ha ayudado a cambiar la segregación que tiene el país durante este último tiempo, si es que ha ayudado a tener otras conductas, si ha podido, no sé, si ha cambiado un poquitito la sociedad desde que partió la gratuidad acá en Chile. No puede haber esta diferencia de sueldo, que son como de 120 veces. ¿Por qué creen ustedes que existe esa diferencia en los sueldos de un empresario y de un trabajador? Yo a veces me pregunto si con todo el esfuerzo que hago todos los días puedo llegar a lograr ese éxito que algunas personas tienen. ¿Qué me dicen ustedes? El programa International Social Survey, que permite hacer comparaciones internacionales de opinión pública y que en Chile ejecuta la encuesta CEP, en su última medición en el país del año 2019, mostró que casi un 80% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo en que la diferencia de ingresos aquí en Chile es demasiado grande. En paralelo, la última encuesta Bicentenario arroja que un 55% de la población está de acuerdo en que si una persona se esfuerza más, está bien, que gane más. Sin embargo, ¿cuánto de ese esfuerzo incide en la calidad de la educación, de la salud o del trato que recibe? ¿Cuántos desiguales somos? ¿Por qué? ¿Qué incidencia tiene esa desigualdad? ¿Cuánto nivel de desigualdad es aceptable? ¿Y cómo corregimos la desigualdad problemática? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Sobre desigualdad, conversamos en este capítulo junto a Luis Maldonado, doctor en Economía y Ciencias Sociales, académico del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pablo Gutiérrez, doctor en Economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y Macarena Orcher, doctora en Sociología, académica del Departamento de Sociología de la Universidad Diego Portales. Esto es Hablemos de Chile. Estamos ahora al aire, como siempre. Me encanta que partamos conversando porque da cuenta de lo interesante y entretenido que precisamente juntarnos en este programa Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy con Pablo, con Luis y con Macarena, muchas gracias a los tres, para hablar de desigualdad, algo que se intercambia con otros términos que ya vimos en el video, movilidad social, mérito o esfuerzo, clases sociales, diferencias de ingreso, entonces, si bien desigualdad es una palabra que pareciera que conocemos y que usamos mucho, quisiera yo que la partiéramos asentando bien, Pablo. ¿Qué es desigualdad? Uy, qué complejo, en verdad. O sea, aquí va a depender mucho de la disciplina que la estudie. Uno como economista, en verdad, para mí, tiene que ir con el lado de la medición. ¿Cómo mido la diferencia de resultados entre las personas? Resultados que pueden ser como resultados de ingreso, que sería como el flujo, lo que tú recibes mes a mes o año a año, o también puede ser con respecto a tu riqueza, que muchas veces se confunden estas dos cosas, pero son cosas muy distintas. La riqueza sería básicamente tus activos, no tus pasivos, tu casa, algo que en el fondo es un stock, que está permanente en el tiempo. Entonces, para mí sería eso, sería medir estas diferencias. Perfecto. Y estamos hablando entonces de ingreso y de riqueza, desde el punto de vista de la economía. ¿Y qué dirías tú, Luis? Yo, desde el punto de vista de la sociología, diría que por lo menos involucra tres ideas. Primero, que haya algún tipo de recurso, porque sobre eso va a haber un problema de distribución. Y no solo estoy pensando en dinero, también pueden ser otro tipo de recursos, recursos políticos, prestigio social, trato. Segundo, que tiene que haber una diferencia categorial, es decir, tiene que haber pobres ricos, hombres mujeres, mapuches no mapuches, y tiene que haber alguna definición social que distinga estas categorías sociales. Y tercero, que tiene que haber una relación jerárquica, en donde va a haber una de las categorías que va a tener más recursos que solo la otra, y después viene el tema de por qué estas categorías tienen más recursos. Perfecto. A propósito de categorías, ¿clase social tiene que ver con desigualdad? Sí, sí tiene que ver en la medida que involucra categoría y que existe una relación jerárquica en esas categorías. Por ejemplo, clase trabajadora versus clase empresarial. Perfecto. Pero no es la única categoría. No es la única categoría. Entonces, ¿y en Chile? ¿Somos o no desiguales si nos comparamos con otros países del mundo o con la OCDE, por ejemplo? Chile es un país desigual y en general lo consideramos un país de desigualdad media-alta. Y eso en realidad es sabido. Cotidianamente incluso las personas perciben que Chile es un país desigual. Es parte de nuestras conversaciones y de nuestras narrativas. En general, si nos comparamos con América Latina, por ejemplo, somos un país igual de desigualdad media-alta, pero no somos tan distintos a la región, porque América Latina es una región muy desigual. Perdón, ¿es verdad que América Latina es la región como más desigual del mundo? A veces se ha dicho que sí, ahí quizá lo podemos precisar. Sí, entre África y América Latina. Va a tener muchos datos que uno ocupe, porque en verdad, para poder comparar países hay que tener datos estandarizados. Es decir, que estamos exactamente viendo lo mismo, peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, ahí va a depender un poco. Pero sí, o sea, ¿de que somos altamente desiguales a nivel mundial? Lo somos. Ya, o sea, perdón. Solo para sentarnos, entonces, estamos en una de las regiones más desiguales del mundo y somos uno de los países más desiguales dentro de la región. Somos con desigualdad media-alta en la región, pero además nos comparamos muy mal con países OCDE, porque ahí si hacemos la comparación no con América Latina, sino con países OCDE, obviamente Chile ahí está muy mal en desigualdad. Perdón, ¿y qué significa tener una desigualdad media-alta? ¿Con qué indicadores? Por ejemplo, con el Gini, que es un indicador que mide distribución de ingresos económicos, podemos saber que Chile es un país en el cual efectivamente en los lugares altos de la distribución de ingresos hay mucha concentración de ingresos, por ejemplo. Y en ese sentido hay mucha diferencia de ingresos entre las personas. Pero tal como decía Luis, la desigualdad no es solamente de ingresos. De hecho, es muy importante cuando hablamos de desigualdad precisar de qué forma de desigualdad estamos hablando. Hay desigualdades de ingresos, pero también hay desigualdades de poder, hay desigualdades de estatus y también hay que precisar entre quiénes se da esa desigualdad. Porque hay desigualdades entre las personas en genérico, pero también hay ciertas categorías sociales que configuran mayor desigualdad. Desigualdad entre hombres y mujeres, entre migrantes y no migrantes, entre personas de una etnia u otra etnia, etc. Entonces, es una conversación que es compleja porque siempre hay que estar haciendo precisiones sobre el recurso que se distribuye desigualmente y sobre las categorías que producen esa desigualdad. Ya, perfecto. Quiero hablar de percepción de la desigualdad también, pero te lo voy a preguntar y a ti en particular en un minuto más, porque antes tú mencionaste el índice Gini y ya que eres economista, Pablo, te quiero consultar sobre esto, que habitualmente se dice para defender o, por el contrario, rechazar políticas públicas a veces. Que vamos a hablar también de eso, ¿no es cierto? Y que dice, Chile, antes de los impuestos, es un país bastante igualitario, pero después de los impuestos, después de que pasa el plata por el Estado, el índice Gini aumenta. ¿Cuánto de eso es verdad y qué significa realmente? Porque muchas veces se ocupa para decir, el Estado trabaja mal, el Estado tiene mucha grasa, dicen, tiene mucha gente. ¿Qué significa realmente eso? Y si es correcto. Mira, qué interesante, en verdad, para esto vamos a poder definir un par de conceptos como para que estemos trabajando sobre la misma base. Entonces, primero que todo, ¿qué es el Gini? Es un indicador que va entre cero y uno. ¿Qué significa cero? Todos iguales. Uno significa que hay mucha gente que tiene nada y una persona muy pequeña que tiene todo. No significa que hayan dos personas y una tenga uno y otra tenga cero. Eso no es uno. Uno es que alguien, una distribución de mucha, mucha, mucha gente, una persona tiene todo. Ya. Ahora, por tanto, si el Gini es más alto y más desigualdad, en general, la distribución de ingresos antes de impuestos, antes de transferencias, porque el Estado actúa de dos formas, lo que recibe y lo que gasta. Lo que recibe el Estado serían los impuestos. Lo que gasta son las transferencias o, básicamente, el gasto de gobierno. Entonces, hay que entender que la desigualdad antes del Estado va a ser mayor que la desigualdad después del Estado. Ahora, ¿qué dice la investigación? Dice que, en verdad, el sistema tributario no hace mucho con la desigualdad. Y toda esta reducción tiene que ver con las transferencias. Ahora... O sea, con que no redistribuye lo suficiente. Es que, por eso te digo, hay una forma de redistribuir. Los impuestos, primero, lo que hacen es que achican las diferencias entre las personas. Y después las transferencias, es decir, que toman toda esta recaudación y la vuelven a ajustar en la distribución. Mira, con esto quiero definir un concepto que es muy importante, que es la progresividad tributaria. Y que, en verdad, se habla mucho en el debate público y que tiene que ver con lo siguiente. Progresividad tributaria no es que las personas que ganen más van a pagar más, sino que, en promedio, como porcentaje de su ingreso, esas personas van a pagar más. Si el sistema es más progresivo, significa que la acción de los impuestos va a acortar las diferencias entre las personas. Y eso es lo que lo hace el sistema chileno en general. Perfecto. O sea, no tiene tanto que ver con si el Estado ha administrado bien o mal los recursos en términos como de la gestión o de la cantidad de gente que hay en el Estado, sino que tiene más que ver, tú me estás diciendo, con nuestro sistema tributario. Claro. ¿Y con qué hacemos con esa plata que recauda el Estado? Exacto. Y lo que hacemos viene la segunda patita de esto, que tiene que ver con las transferencias y con los gastos. Entonces, ahí, claro, ahí hay una reducción un poco mayor de la desigualdad, pero todavía no es suficiente cuando nos comparamos con los países europeos. Ya, vamos a hablar de eso más adelante, sobre todo cuando hablemos de las políticas públicas, porque recuerdo un economista destacado que llegó aquí a Chile hace poco y señalaba que la diferencia entre los países europeos o desarrollados a los que queremos parecernos, y Chile es precisamente la inversión en gasto social. Quiero saber si ustedes comparten esa visión y más adelante lo vamos a conversar cuando hablemos de cómo reducir la desigualdad. Pero tú mencionabas categorías, Luis, y quisiera que profundizaras en Chile. ¿Dónde se dan las mayores diferencias de desigualdad en términos de dónde están los grupos más vulnerables? Yo, o sea, esta es mi opinión a partir de lo que yo he podido investigar. Mi impresión es que una categoría o una diferencia que es muy importante, en ciencias sociales diríamos salientes, es entre el pueblo y la élite. ¿Y la qué? Y la élite. Yo creo que eso es una distinción muy importante. De hecho, hace poco vi una investigación en donde se le preguntaba a las personas de izquierda cómo, qué términos lo identificaban. Y ellos dijeron el concepto pueblo versus el resto. Podríamos decir la clase trabajadora versus el resto, pero ese es un lenguaje más del siglo XX. Al parecer estas categorías están apareciendo nuevamente fuertemente en la población. Dicho eso, evidentemente que existen otro tipo de categorías sociales que tienen una larga historia en Chile, como puede ser lo que tiene que ver con las etnias, las etnias, los pueblos originarios del país. Y también las diferencias de género, que ha sido una diferenciación muy importante en el contexto chileno. Ahora, si lo hacemos en punto de vista comparado, gran parte de la investigación viene de Estados Unidos. Y es un problema clásico que tienen en Estados Unidos, tiene que ver con las razas, particularmente la población negra. Y a veces es difícil trasladar esa investigación a contextos como lo que nosotros vivimos. Porque evidentemente acá la historia de la desigualdad es distinta, de los grupos relevantes. ¿Me puedes hablar un poquito de la historia de la desigualdad? Primero, la desigualdad. ¿Desde cuánto se mide? ¿Por qué se mide? Y en Chile, ¿siempre hemos sido igual de, comillas, desiguales? Bueno, decirte mejor, responder mejor esa respuesta. Pablo, si quieres complementar también. Pero lo que yo, la evidencia es que depende de los datos. Entonces tiene que ver desde cuándo nosotros tenemos información. Y creo que al parecer la información del caso chileno comenzó alrededor de los años 50 en el siglo XX, es decir, más o menos fiable. Puede que aparezca algún tipo de investigación que haya un registro con anterioridad. Entonces sabemos a partir de ese periodo, y los niveles de desigualdad en Chile han sido relativamente constantes, salvo, creo, de una fuerte disminución durante el periodo de la Unidad Popular. Sí, eso es verdad. Una fuente. Después vino el lugar de los años 80, donde hubo un aumento. Y en el periodo de la concertación del siglo XX ha estado relativamente estable. Hubo durante el periodo de la Unidad Popular, pero estamos hablando de una disminución no de gran magnitud, no de grandes magnitudes. Bueno, son cambios radicales. Y ha sido relativamente constante lo que yo conozco. Ahora, hay una nueva literatura respecto a desigualdad y medición que tiene que ver con la riqueza, que no tiene que ver con la desigualdad medida por el famoso Gini, que ha hecho un aporte distinto. Porque primero lo que nos dice es que al parecer la desigualdad es mucho más grande de la que nosotros conocíamos. Y segundo, que esto tiene que ver sobre todo con unos grupos específicos que al parecer están acumulando muchos recursos. Sí, ahí puedo decir algo. Respecto a desigualdad de riqueza, que nuevamente, pensando en riqueza como un stock que tú tienes como tus activos menos tus pasivos, algo mucho más permanente que el ingreso. Por ejemplo, el 1% más rico de Chile acumula un 50% de la riqueza. Si tú consideras pensiones, eso baja un 40%. Y el 10% más rico de Chile acumula un 80% de la riqueza si tú no incluyes pensiones y un 70% de la riqueza si es que tú incluyes pensiones. O sea, es un número bastante alto. Y de hecho, yo entiendo que para las personas con menos recursos, la riqueza es negativa. Podría ser negativa. De hecho, ¿qué significa una riqueza negativa? Esa riqueza negativa, ¿qué significa? Vas a explicar el concepto, Pablo. Entonces, siguiendo con la lógica de que las riquezas son activos menos pasivos, ¿qué pasa si tus activos son cero y tú tienes deuda? Por ejemplo, mucho se dice de gente que en verdad vive con esta bicicleta que ocupa la tarjeta de crédito para comprar mercadería. Si esa persona no es propietaria de nada y solamente como que ocupa esta tarjeta para comprar, para comprar y acumula deuda dentro de la tarjeta, esa persona tiene riqueza negativa porque solamente tiene deuda. Y aquí es todo un tema como para medir estas cosas, que cuando hay riqueza negativa ya el coeficiente de GIN ya no te sirve. El coeficiente de GIN está solamente definido cuando estos resultados que tú pones son iguales a cero o mayores que cero. Perdón, porque ya que el GIN se ocupa tanto, y aquí en Chile pareciera que no estuviera sirviendo para medir la desigualdad en su completa magnitud. De riqueza en particular. Te lo pregunto, es porque yo me imagino que esa realidad que tú estás describiendo ahora no es un porcentaje muy pequeño en Chile. No, o sea, hay estimaciones que te dicen que la mitad de los chinos, cuando acumulas todo lo que tienen, al final del día el componente es negativo. Ya, y la deuda ahí juega un factor importante. Y yo te iba a preguntar a ti sobre percepción también, porque hay una cosa real, tangible, los activos son reales, la deuda es real, digamos, y todo lo que aquello implica. Pero hay informes en Chile que daban cuenta de que la mayor queja, de hecho un informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la mayor queja en el país incluso no tenía tanto que ver con la deuda, que ya es un tema que vamos a hablar, ¿no es cierto?, con la falta de riqueza, que lo vamos a asociar a cuánto es mi responsabilidad en realidad, y entonces no me quejo de aquello, sino que el problema tenía que ver con la percepción de desigualdad en el trato incluso. Ese tema que toca es súper importante, porque una cosa es cuánta desigualdad existe, como en términos objetivos de las mediciones, otra cosa es cuánta desigualdad percibimos en nuestras vidas cotidianas, y cuánto nos molesta esa desigualdad. Y esas distinciones hay que hacerlas. En general en Chile se percibe mucha desigualdad, pero no necesariamente a todas las personas les molesta la desigualdad, porque no todas las personas consideran necesariamente la desigualdad un problema de justicia, ¿cierto?, no todos necesariamente consideran que la desigualdad es injusta, por ejemplo. Entonces esas son las cosas que hay que precisar. Y en el informe que tú mencionas, efectivamente lo que se muestra es que en general en Chile hay una molestia alta con la desigualdad, pero no solamente con la desigualdad económica, y no necesariamente la desigualdad económica es la que más molesta. Hay ciertas formas de desigualdad que molestan mucho más, y son más sensibles a la ciudadanía, como la desigualdad en el trato, que es por ejemplo ser tratado de manera distinta, o ser tratado de manera poco digna, por tu, por ejemplo, posición social o de clase, y también las desigualdades en salud, por ejemplo, y en educación son muchas veces mucho más sentidas también que la desigualdad de ingresos misma. No es que no moleste la desigualdad de ingresos, pero hay otras desigualdades que a veces son más relevantes en la experiencia social. Esto es muy importante lo que estás mencionando, porque este informe de desiguales del PNUD fue ampliamente mencionado durante el estallido social, para que las élites que tú mencionabas entendieran qué estaba detrás, que no tenía que ver con que el país estaba más rico que antes, qué estaba detrás de la molestia de la ciudadanía. Y me sirve a mí para plantear la siguiente pregunta. ¿Es un problema la desigualdad? Depende. Es una pregunta súper difícil la que hace, pero súper importante. Mira, yo como economista, tú vas a decir, a mí me encantan los mercados, de verdad. Yo creo que el mercado competitivo, donde hay muchos competidores, mucho oferente, igualdad de información, está relacionado con la democracia, a ese nivel. Como con la libertad. Exacto. Entonces, uno ocupando este concepto, porque básicamente como el resultado que uno como economista repite como mantra, que es básicamente que el mercado llega a resultados eficientes, es decir, que el mercado hace que las cosas resulten de la mejor forma posible. El mercado lo corrige, el mercado lo soluciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y esto, desde mi punto, de mi, básicamente, de mi formación profesional, uno puede pensar que una desigualdad es mala cuando se debe y genera también fallas de mercado. Atenta contra este resultado que me va a entregar las mejores cosas. Mira, y te apuntamos un ejemplo que tiene que ver un poco con cómo los economistas medimos crecimiento económico. Muchas veces sale la productividad de cómo crece, por ejemplo, el trabajo y cómo crece el capital. Entonces, esto que se llama la productividad, que no conocemos, es la productividad total de factores. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una desigualdad que atenta contra esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, ¿y cuándo molesta esto? Cuando son fallas de mercado. Entonces, esta desigualdad significa que yo no generaría lo que más puedo generar. Y eso pasa, por ejemplo, cuando hay alguien de bajos recursos, que en verdad es extremadamente talentoso, pero no tiene la oportunidad de estar en la posición donde maximizaría el resultado para todos. Y, por tanto, generaría menor productividad. Como economista te digo, ahí, claro, ahí habría una desigualdad que en verdad es una mala desigualdad. ¿Y cuándo es una buena desigualdad o una desigualdad deseable? O sea, es así. ¿Hay buena desigualdad? Es que es súper complejo. Eso es súper complejo. Ahora, idealmente, una desigualdad que se explique, ya sea por tu esfuerzo o por tu talento. Ahí, en el fondo, no sería algo tan poco deseable. Porque es como, bueno, si yo me quiero esforzar más y las reglas están claras, y en el fondo... El acceso es para todos. Exacto, como yo sé lo que tengo que hacer y lo hago, y en el fondo me esfuerzo. Listo, me voy a tomar el ejemplo clásico. Ya, pero es que era una de las preguntas que hacía una de las personas al inicio. Luis, si yo me esfuerzo todo lo que me esfuerzo, ¿voy a lograr acceder a esos grupos que tienen más oportunidades, más acceso, que tienen una mejor vida? Preguntaba una chica que estaba atendiendo mesa. ¿En Chile? En Chile, depende. Lamentablemente, los científicos sociales hablaban siempre del depende. No hay una sola respuesta para esto. Pero yo el contexto lo definiría del siguiente modo. Quizá una de las investigaciones más importantes para, por lo menos en el plano de la sociología, sobre movilidad social, fue una investigación de Florencia Torch, que fue en los años 90. Y ella lo que mostró, con análisis de datos, es que, curiosamente, Chile es un país desigual, pero también altamente móvil. Sin embargo, su patrón de movilidad es bien particular. Y tiene que ver con una movilidad muy fuerte, entre capas media y capas baja, pero no acceden a la elite. Y esa elite es muy cerrada. Lo que en sociología le decimos que la clausura social de la elite es muy difícil entrar. Y al parecer, la impidencia de la misma ciencia económica señala que esto no depende del mérito, del esfuerzo, acceder a la elite, sino al parecer de los contactos, de los vínculos, de los colegios donde estudiaste, ese tipo de cosas. No necesariamente las personas más talentosas son las que están en esas elites. ¿Y esa es una característica particular de Chile, por ejemplo, versus los países OCDE? No me atrevería a hacer una generalización tan fuerte. Tal vez tú tienes más información al respecto. Y voy a aprovechar de incluir ahí otra de las preguntas que hacía una persona. Y recuerdo haber en algún momento revisado los datos que decía que la diferencia entre el que menos y más gana en una empresa en Chile es sobre el 90, sobre el 90 veces, versus un promedio de la OCDE que era 36. El promedio incluyendo a Chile, además, de los países. O sea, sería un poquito más bajo incluso esa diferencia si sacáramos a Chile. ¿Eso es real? ¿Y por qué sucede si es que es así? Mira, en verdad, el por qué sucede, lamentablemente, es demasiado difícil decírtelo porque uno... Pero es real. Sí, sí, efectivamente hay diferencias. Por ejemplo, lo que gana un... como el gerente general de una compañía versus lo que gana la persona con el salario mínimo, sí, las diferencias son altísimas, son brutales. Pero esto venía de otra pregunta, es que si se hace un caso solamente en Chile, ¿esta diferencia está dificultada de acceder a la élite o es de los países OCDE? Y esto responde un poco. O sea, si el promedio dentro del que más gana y menos gana en la OCDE es mucho más bajo la diferencia que en Chile, entonces, ¿es un problema en nuestro país? O sea, es que, claro, ahora... Bueno, igual voy a tocar un poco lo que tú mencionabas de la movilidad intergeneracional. Si bien es cierto ya un resultado que ha estado bastante validado incluso con otras bases de datos de que Chile es bastante móvil, por ejemplo, hasta el 80%, hay hijos del 80% más pobres en términos de padres, ya sí, es verdad, hay harta movilidad entre ellos, pero arriba hay bastante persistencia. O sea, eso ya es como básicamente como ya un hecho de la causa. Y frente a eso te puedo en parte responder esta otra pregunta. En otros países también pasa un poco lo mismo, que arriba claramente los hijos de personas que tienen más dinero se iban a estar mejor posicionados, pero nunca tan bien posicionados como estarían en Chile en términos de ranking, si yo rankeé a las personas. Entonces, ahí tú puedes comparar, por ejemplo, puedes comparar con Estados Unidos, porque ahora, ¿cuál es la moda un poco de lo que tratamos de hacer en economía? Es que tratamos de trabajar con datos administrativos. Es decir, datos que nos fueron creados como una encuesta para responder una pregunta, pero que sí en el fondo son muchos, como por ejemplo los datos del seguro de desempleo en Chile o datos de impuestos. Para Estados Unidos, por ejemplo, hay un trabajo muy famoso que salió hace 10 años, que básicamente como que estudia estos patrones de movilidad intergeneracional. Nosotros en Chile somos mucho más persistentes que Estados Unidos, pero aún así en esos países sí hay persistencia. Entonces, ahora... Persistencia es que es mucho más cerrada la élite. Persistencia significa que mi posición económica hoy día depende demasiado de la posición económica que tenía mi padre. Perfecto. Eso es persistencia. Igual en ese punto, ¿puedo retomar un punto que tomaste antes? Muy rápido, porque nos vamos a dar una pausa para seguir con esta conversación. Ah, perfecto. Solamente cuando hacías la pregunta sobre si es mala o buena la desigualdad, porque se dio una respuesta súper interesante en términos del mercado, pero yo también quisiera hacer una respuesta desde el punto de vista de los vínculos sociales. La desigualdad efectivamente puede ser mala o buena en términos normativos y ahí podemos tener muchas diferencias, pero también la desigualdad es compleja en términos funcionales, no solamente normativos, no solamente en términos de teoría de justicia, sino en términos de que también tienen impacto en los vínculos sociales. Las sociedades desiguales también tienen problemas de cohesión social. Los problemas prácticos, concretos, que para una sociedad en su conjunto trae la desigualdad. La desigualdad es súper problemática para la cohesión social. Genera sociedades donde hay más desconfianza, genera sociedades con mayor criminalidad. Muchas veces se piensa, de hecho a veces se argumenta y se dice el problema no es la desigualdad, es la pobreza, porque en realidad el problema es que hay personas que tienen muy poco, pero en realidad no es solamente la pobreza y la desventaja per se, el problema es que hay diferencias, y esa diferencia es muy difícil subsanarla si no tenemos, por ejemplo, espacios en los cuales personas de distintas clases sociales se encuentran. Es muy difícil en ese sentido reducir la desigualdad si no tenemos espacios simétricos entre diferentes. Ya, vamos a avanzar sobre eso, pero te quiero preguntar sobre conductas también actuales, como sociales o culturales. Antes la desigualdad o la riqueza se escondía un poco, hoy día se exhibe en las redes sociales o cierto tipo de riqueza. ¿Eso también afecta? Sin duda, porque de alguna manera también todos vamos tomando más conciencia de que hay otros que tienen mucho y otros que tienen poco. Pero en realidad las redes sociales son un punto, basta con caminar por la ciudad. Santiago es una ciudad muy segregada, basta con tomar el metro, con tomar la micro, las personas en sus vidas cotidianas perciben mucha desigualdad. Entonces en ese sentido es muy difícil esconder las diferencias en esta sociedad. ¿Y eso qué va generando dentro de la sociedad, parte de criminalidad, cuando tú hablas de cohesión social, desconfianza? ¿Qué es la cohesión social? La cohesión social podemos de alguna manera entenderla como el cemento social que nos une a todos, digamos, que nos hace parte de nosotros. Es muy difícil cuando tú vives en una sociedad y percibes que hay otros que tienen muchísimas más oportunidades y ventajas que tú, a pesar de que aparentemente somos parte de la misma comunidad. En ese sentido yo creo que pensando un poco en el estallido social y cuando pensamos por ejemplo en la demanda por dignidad, que se visibilizó mucho en el estallido social, aunque esa es una demanda que siempre ha sido difícil de leer, pero es muy importante leerla porque precisamente ahí había demandas de igualdades mínimas. ¿Qué es lo que todos merecemos, por ejemplo, por ser parte de la sociedad chilena? Esa es una demanda de igualdad. ¿Y eso se mantiene, Luis? Al parecer el momento impugnador ya no es tan fuerte como fue en el momento del estallido, porque efectivamente la demanda por igualdad fue fuerte, al parecer la opinión pública se trasladó un poco más en la dirección hacia la izquierda, pero ahora ha habido un retroceso. Pero más allá del momento impugnador, ¿la sensación esa continuará? Eso, los aspectos estructurales se mantienen, eso no han cambiado los niveles de desigualdad, pero bueno, al parecer la demanda por seguridad también es importante y esto ha sopesado, es otro tipo de cosas. Hay un cansancio también respecto a este tipo de temáticas que no es menor. Yo quisiera agregar solo un punto que es bien importante cuando hablamos de desigualdad, ya no desde un punto de vista numérico, de gine, sino desde un punto de vista de relaciones intergrupales, y es que la desigualdad se manifiesta como un problema de comparación social. Eso es central, no es un número solo, un gine, sino que alguien se está comparando con un otro. Y esa comparación social puede tener efecto, entre ellos puede generar envidia. Fue un sentimiento muy natural del ser humano y la envidia te puede llevar a tener rabia porque éste está ganando tanto dinero y yo no he ganado tanto. Entonces, central para entender el problema de desigualdad en el punto de vista de la vida cotidiana es el problema de comparación social y cuáles son los referentes que tienen las personas para hacer ese tipo de comparación. Y esos referentes además influyen, me imagino yo, en los valores de una sociedad también. Por supuesto, el referente puede ser tu entorno cercano, pueden ser los medios, lo que tú decías de las redes sociales, que al parecer puede estar funcionando como un referente, que puede estar produciendo un proceso de comparación social. Sí, pero además yo lo señalaba como ciertos valores que se empiezan a trastocar porque necesitamos adquirir más dinero o más recursos para poder ser estas personas que son mejor tratadas, que se empiezan a perder ciertos límites. Tú en la pausa estabas mencionando algo acá que tiene que ver con que más allá de las transferencias, que te voy a pedir a ti que hablemos de eso también, Pablo. Lo importante en las sociedades, si hay ejemplos de aquello, es generar espacios de encuentro para ser menos segregados. Exacto, porque hay evidencia que muestra que la desigualdad en uno de los aspectos físicos, en la vida física, es donde se refleja en el espacio físico segregado, de altas segregaciones residenciales, en donde las personas viven en su entorno, sus vecinos son personas relativamente parecidas. Y en el contexto chileno, particularmente en el contexto de Santiago, siempre hay que hacer una distinción muy importante entre Santiago y el resto de Chile, es un espacio muy segregado, donde es difícil encontrar lugares, que haya relaciones de personas con distintos tipos de estatus. Y por lo tanto, las percepciones de las personas van a estar afectadas por esta segregación. Como que los grupos son muy homogéneos, y no se conoce la realidad del otro. O tienen información, o la imagen que tienen viene distorsionada, justamente porque su contexto es un contexto relativamente homogéneo. Ahora, un punto sobre eso, que es bien interesante de Chile, para entender la discusión, que yo no lo tengo del todo claro, que pese a su alto nivel de segregación residencial y desigualdad, la demanda por igualdad es grande. Y eso no es así. En Estados Unidos, que es un país también altamente desigual, Estados Unidos es tan desigual como Chile, en términos de China, esos son los niveles ya aumentados en el tiempo, la demanda por igualdad no es tan grande. Entonces, ¿por qué en este país, si somos tan segregados y tenemos estos problemas de relaciones intergrupables, las personas de todas maneras demandan mayor o igualdad? Yo creo que yo podría, como a partir de la medición, uno podría en el fondo dar un poquito, como una luz para dónde va esto. Porque, bueno, ya sabemos que Chile es altamente persistente y uno puede como separar los elementos que explican esta persistencia. Y sabes que el elemento más fuerte es el colegio particular pagado, dentro de las cosas, dentro de las cosas, porque no es el dinero, no es que tu papá te esté pasando dinero a ti para que a ti te vayas bien. Son un montón de cosas. Y dentro de esas cosas, o sea, en términos de magnitud, la que más importa es el colegio particular pagado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final del día, me imagino que, porque no basta solamente con nivelar la cancha. Lo que la gente en Chile probablemente está pensando es que el árbitro está jugando para el otro lado. No es que, porque, ¿qué lo que hace como política es como la gratuidad? La gratuidad lo que hace, claro, te nivela en la cancha. Pero no, ¿qué pasa si las reglas, el árbitro, sigue jugando en contra tuya? Y eso es lo que genera malestar al final del día. ¿Me podrías ejemplificar más concretamente lo que estás diciendo? Mira, por ejemplo, la gratuidad, o sea, estudios preliminares del efecto de la gratuidad, ¿qué muestran? Muestran que aumentó la matrícula en los sectores que recibe la gratuidad. Y también disminuyó la deserción. Pero ahora, ¿bastará con que esas personas saquen el título y vayan a competir al mercado? A lo mejor no. ¿Por qué? Porque en el fondo, para ellos, las reglas del mercado van a operar muy distinto que para otros sectores. Puede ser por sus conexiones. A eso me refiero. El árbitro, el que está eligiendo, el que está diciendo quién pase, quién no, a pesar de que vengan con títulos parecidos, va a elegir a este por otro. O puede ser que este otro esté un poquito más abajo, pero igual lo elige. Y esa sensación del árbitro es lo que en verdad puede generar esta... Que es lo que conocemos como mérito. Igual yo quisiera complementar que es súper importante entender que las subjetividades tampoco son tan fáciles de leer. Y es importante saber interpretar las demandas de igualdad, así como también entender que hay formas de desigualdad que siguen siendo legítimas en la población. A veces creemos que las cosas son como bien blanco y negro, como que la ciudadanía es igualitarista o aprueba la desigualdad. Y yo creo que los últimos años nos han mostrado la volatilidad, de hecho, de las opiniones de la ciudadanía, porque las cosas no son tan simples. Es cierto que hay una demanda de igualdad sobre todo relacional, por ejemplo, y sobre todo yo creo en torno a los mínimos de dignidad, que es algo que se visibilizó mucho en el estallido social. Pero en la sociedad chilena las desigualdades vía mérito sí son legítimas o son consideradas legítimas. Entonces, la mayoría de las personas, por ejemplo, en las encuestas te van a decir que una persona que se esfuerza mucho es legítimo que gane más que una persona que se esfuerza poco, por ejemplo. Entonces, hay demandas de igualdad, pero también hay formas de desigualdad que son legitimadas y eso tiene que ver también con un modelo en el cual nos hemos ido socializando, en el cual precisamente el mérito ha sido muy importante en términos de las narrativas que hemos ido aprendiendo. Si tú te esfuerzas, tienes derecho a ganar más, etcétera. Entonces, las cosas nunca son tan blanco y negro y yo creo que eso también explica por qué a la política le cuesta tanto leer a las personas también. Sí, aunque se considere el mérito como válido, no se está considerando como eficiente, como que en Chile realmente funcionara el esforzarse. Exacto, y eso genera mucha molestia. O sea, funciona, pero al parecer para una porción sin efectiva no es suficiente para acceder a la cúspide. ¿Qué corregirían? Porque ya nos queda claro que no toda desigualdad está deslegitimada ni toda desigualdad es malo, pero ¿qué corregirían, Luis? Y tú estabas dando algunos ejemplos. Sí, dos ideas. La primero, a mi juicio, desarrollar espacios donde personas de distintas características, categorías sociales distintas se puedan encontrar. Creo que eso es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de una desigualdad más en el plano de la vida cotidiana. Perdón, para eso había un ejemplo que me gustaría que lo mencionaras. El caso de Singapur. Esto comparado, una investigación reciente que compara el caso de Singapur con el caso de Manila, en donde Manila es un caso en donde la desigualdad es alta, pero a nivel de la ciudad altamente segregada, mientras que el caso de Singapur es un país que incluso ha aumentado la desigualdad económica, pero sus niveles de segregación disminuyeron, producto de políticas que fomentaron, no sé, vivienda pública en donde las poblaciones se mezclaban personas de clase media con clase baja. Y eso se puede traducir en un espacio en donde la sensación y el sentido de una identidad común se pueda desarrollar. ¿Y eso afectó positivamente y la desigualdad disminuyó? No, la desigualdad económica se mantiene, pero los niveles de segregación son más bajos. Y lo que pasa es que en punto de vista económico la desigualdad es alta, pero en punto de vista de desigualdad con otros indicadores como puede ser la desigualdad del trato va a ser distinto. Perfecto. Es que es súper importante lo que está diciendo Luis y en ese sentido igual puntualizar espacios de encuentro pero espacios de encuentro simétricos porque nosotros podríamos decir hoy día que las personas de clase alta y clase baja a veces se encuentran en espacios laborales pero en espacios profundamente asimétricos, por ejemplo con asimetría de poder. clase baja pero ese es un espacio asimétrico per se. Entonces la pregunta es dónde las personas que somos de clases sociales diferentes nos encontramos de manera simétrica donde todos tengamos por un momento al menos una ilusión de mismo poder y eso podría ser por ejemplo en los espacios públicos en las plazas o podría ser en las escuelas pero eso no pasa hoy día porque el espacio público está segregado y las escuelas están profundamente segregadas. Quizás la universidad en algún momento fue un espacio de encuentro entre personas de clases sociales pero eso también hoy en día está cambiando porque también las universidades están cada vez más segregadas. Y eso es en Chile porque tú mencionabas el caso de los estados de bienestar por ejemplo. Sí, bueno, claro es una característica chilena al parecer en Estados Unidos el tema de la segregación también es bastante fuerte pero en estados de bienestar es europeo básicamente se ha creado un modelo un marco institucional en donde que fomenta esta idea de lo común de un espacio común en donde no haya diferencia entre las clases sociales y dentro de las cuales las personas puedan encontrar algún tipo de beneficio y eso es importante porque los factores se retroalimentan es muy difícil estar a favor de la redistribución en un contexto institucional en donde no se fomenta un espacio común lo más probable es que ahí voy a estar claramente en desacuerdo con niveles de redistribución que los niveles de redistribución sean más bajos. ¿Y cuáles son esos espacios comunes que se dan en esos países? El modelo institucional el sistema de pensiones un fondo común probablemente la educación la educación la salud educación salud como en el caso de Inglaterra ¿no cierto? el sistema común y en el caso y los sistemas de pensiones ya son solidarios ahora dicho esto estas fueron soluciones en el siglo XX el siglo XXI es distinto aparece el problema de la automatización o sea los problemas que se enfrentan son distintos y son desafíos distintos que yo personalmente no lo sé por ejemplo un actor clave para generar estos grandes sistemas igualitarios fue la alianza entre la clase trabajadora y el partido socialdemócrata en los países escandinavos eso es una solución del siglo XX ya los partidos son débiles y no tenemos clases trabajadoras tan fuertes como esto fue en el siglo XX ¿y en ese contexto Pablo? o sea la solución en el fondo ¿cuál es la solución que a uno se le viene inmediatamente? son los impuestos bueno entonces cobremos más impuestos a los ricos pero es que el tema tributario también es súper sensible porque un impuesto en sí se genera un daño en la economía no es llegar y cobrar impuestos tontas y locas tampoco y el daño no es que yo le estoy quitando plata a otra persona es que modifico los incentivos se ensucia la información que entregan los mercados entonces también se quiere ocupar como el sistema tributario para poder mejorar esto se tiene que hacer con cuidado como una medición correcta en verdad pero una cosa es la recaudación como tú decías y otra cosa son las transferencias y de eso habíamos quedado de conversar también a propósito del gasto social y que esa sería una gran diferencia con esos países a los que aspiramos lo que pasa es que para poder tener mayor gasto social que es lo que en verdad uno querría para poder corregir estas cosas necesitamos primero cobrar más el tema cobrar más no es tan sencillo como que en verdad hay que saber cómo cobrar más o cobrar mejor exacto y ahí podría agregar algo yo propiamente latinoamericano que es una alta desconfianza con los políticos a la hora de cobrar dicho en otras palabras yo no estoy dispuesto a pagar impuestos si se van a robar la plata entonces claro ahora políticas que en verdad si hemos detectado que hay un tema educacional acá con respecto al colegio privado lo que uno en verdad puede hacer en verdad es mejorar o sea pensar de forma consciente cómo mejorar la educación pública igual es importante mencionar la última encuesta bicentenario por ejemplo muestra que la mayoría de los chilenos si están dispuestos a pagar más impuestos en la medida que el Estado y que el Estado de hecho provea la educación y la salud entonces es cierto que hay una desconfianza yo comparto pero también es cierto que la ciudadanía en general no es reacia a pagar más impuestos si es que efectivamente el Estado va a proveer mayor educación y salud de manera eficiente yo creo que también hay que leer eso bien porque la mayoría de hecho de la ciudadanía actualmente está por ejemplo en términos de salud está en el sistema público entonces también hay una demanda por un mejor Estado que también es parte digamos de las demandas de la ciudadanía muchas gracias Pablo, Luis y Macarena por esta conversación tan tan interesante y rica que nos han puesto sobre la mesa respecto de la desigualdad y nos queda más o menos claro que es fomentar esos espacios comunes de políticas públicas comunes como pensiones sistema previsional educación y salud son claves y han sido claves en esos países a los que queremos parecernos incluso no solamente en los estados de bienestar nórdicos o europeos sino que también en Inglaterra por ejemplo en el Reino Unido y por otro lado el espacio común como un espacio que fomenta la cohesión social nos hace menos desconfiados nos hace vivir mejor muchas gracias a los tres por esta conversación y muchas gracias a ustedes como siempre por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Chile que puedes ver y revisitar en las plataformas digitales de Media UC ya lo sabes estamos en Canal 13C también en Tele 13 vivo en Spotify así que no tienes como perdértelo y como también compartirlo para que hagamos de esto una conversación más común muchas gracias a ustedes y muchas gracias nos encontramos en un próximo capítulo muchas gracias 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 Gracias.